Inicia tu día con pura fe, de milagro en milagro, con ustedes la pastora Xiomari Veloz. Damos gracias a todos los que en esta mañana van camino a sus trabajos y nos van escuchando. Que la paz del Eterno sea sobre su vida en esta mañana. Usted que va camino a su trabajo y va ahí en ese carro público, queremos bendecirle, bendecir al chofer, bendecir a toda mi gente de los Uber, de los taxi, de los carros públicos, de la ONSA. En este lunes por la mañana queremos declarar la vida de Cristo sobre usted, sobre su casa, sobre su familia. Usted que aún está en su cama ahí o que terminó ya su devocional y también se une a orar con nosotros. Gracias por este hermoso tiempo, porque usted toma tiempo para orar, para escucharnos. Que este sea un tiempo donde la misericordia de Dios pues esté visible sobre nuestras vidas. Si usted desea llamarnos, hágalo de todo el Cibao, 809-226-0967. Y aprovechando para saludar a toda mi gente del Cibao y orar por cada padre, por cada monja, por cada pues pastor, por pues por cada hombre, líder pues comunitario. Que nos sigue, que ora, que defiende su comunidad, que está doblando rodillas para que nuestras naciones, nuestra familia, sean cada vez pues diferente. Y que Cristo pueda ser revelado y que haya orden en esta sociedad. Nosotros aún seguimos creyendo que la mano de poder de Dios se sigue moviendo a favor de nuestra familia, a favor de nuestra nación. Oramos también por todos aquellos que están privados de libertad, creyendo que pues el Padre pone de su Espíritu Santo en ellos. Buenos días, pura fe. Buenos días, bendiciones para todas. Amén, mi amada. Amén, que Dios le bendiga. ¿De dónde nos habla? De los frailes primero, de la calle, de camino primero. ¿Camino primero o fraile primero? Los frailes primero, camino primero. Ah, pero muy bien. Y es la primera en llamarnos hoy. Qué linda primicia, amada. Que el Padre le guarde, le bendiga. Y que todo aquello que esté en su corazón sea respondido. Sí. Según. Pidiendo le oración por mi hermanito, nieto mío, que están, que hay uno que es enfermo porque se dio una caída y tiene un quítel en el cerebro. Guau. Y hay uno de los dos que cumple años, pidiéndole por salud. Uno se llama Dorian Bele Moronza y el otro, Joshua Bele Moronza. El que se llama Joshua, el que se dio la caída y tiene el quítel en el cerebro. Yo quiero que te ores por los dos en este día de cumpleaños. Que ores por todos los niños. Aleluya. Como lo sigo haciendo, como yo lo espero, orando. Así es. Que haría su programa. Ay, amada, muchas gracias. Todos los niños. Gracias por escucharte. Muchos niños que se murieron de bonao. Ay, sí. De verdad que hay tanto por qué orar que pasaríamos solo horas orando de tanta necesidad que hay en la familia. Todos los niños están sufriendo porque el enemigo nos está atacando con los hijos, con los niños. Por eso nosotros como padres, cuando tengamos la oportunidad de hablar con nuestros hijos, aunque sean pequeños, es tiempo de que busquemos la manera y que nuestros hijos puedan ir entendiendo muchas cosas porque la maldad del hombre pues se ha incrementado mucho y aún ha querido visitar a nuestros hijos. Por eso nosotros pues doblamos rodillas en esta mañana delante del Eterno, pidiendo a Dios que sea Él que venga guardando la vida de nuestros hijos, que su mano de poder esté sobre Él, sobre nuestros niños, estableciendo sanidad, estableciendo salud, desligando a nuestros hijos en el nombre de Jesús, de toda perversidad, de todo diseño de muerte, de toda avaricia del hombre pues que quiere sacar ganancia, que quiere sacar dinero, que quiere sacar pues toda clase de ventaja de nuestros hijos, que podamos orar creyendo en este tiempo que el Eterno Dios pues hace cosas nuevas y hace cosas grandes en nuestras vidas. Así que nosotros en este tiempo, en este día, pues queremos orar por todo lo que están en los hospitales, por todos los niños, gracias que están en los hospitales y unirnos en oración a gloria de Jesús, que pide oración por su familia, que pide oración por ella. Tenemos una llamada, buenos días, pura fe. Buenos días, princesa, Dios te bendiga en esta mañana, gloriosa. Amén, que Dios te bendiga, mi amada, en esta mañana. Yo quiero darle las gracias a papá Dios por la oportunidad de yo comunicarme y bendecir esa emisora porque a través de ella he sido bendecida y he visto milagros. Dios, yo quiero que le damos una oración por una familia a la cual, mi nombre es Ruth, y quiero que le damos una oración especial porque ellos están pasando por un proceso que yo sé que soy simple para Dios. Dios, lo que para el hombre es difícil, para Dios es maravilloso, no es difícil, nada en la vida es difícil en la mano de Dios. Tienen, el niño tiene un cáncer de la familia, y ellos están pasando, pero yo sé que Dios puede obrar en ellos, en el nombre de Jesús. Vamos a llevar una oración, yo la estoy llevando en oración porque tenemos una semana especial desde hoy, lunes, iniciamos de 6 a 6. De 6 a 6 en oración, y nosotros también nos unimos, mi amada, en oración por ese niño que también pues tiene diagnóstico de cáncer. Y hemos visto como el cáncer ya no solamente está en nosotros los adultos, sino que también hay tantos niños siendo atacados por enfermedades. Y nosotros creemos en este día que hay una unción especial, que hay un rompimiento especial, que hay vidas que son sacadas de todo pronóstico de cáncer. Y miren hoy como toda la llamada han sido para orar por nuestros niños eternos, Dios, en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros venimos presentándoles, Señor, a todos esos niños que tienen diagnóstico de cáncer. A esos niños que están siendo pues operados de cáncer, que están ya internos en diversos hospitales, Señor, por cáncer. Oramos, Señor, para que su mano de poder se mueva a favor de todos esos niños, Señor, y que todos esos diagnósticos contrarios vengan cayendo por tierra, Padre. Sea usted guardando y cubriendo a nuestros niños. Sea usted, Señor, rompiendo todo designio de muerte, quebrantando toda maldición. Sabemos que Cristo llevó a la cruz todo nuestro pecado y que estamos crucificados junto con Cristo. Pero oramos, Señor, para que sea manifiesto en este tiempo, pues su gloria sobre cada familia que está sufriendo, sobre cada familia que tiene un diagnóstico negativo. Nosotros declaramos la bendición suya, declaramos que el manto suyo está guardando y cubriendo esos niños que usted entra en cada familia, entra en cada hospital. Y sabemos que usted quiere, Padre nuestro, hacer más el milagro que nosotros. Cristo, nosotros tenemos una emergencia en este tiempo. Y son nuestros niños que son tan vulnerables, Señor, y oramos por ello creyendo que su mano de poder, Padre, ya lo hizo. En el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias a usted por estar en sintonía con este, su programa Pura Fe. Cada mañana nosotros estamos creyendo que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre nuestras vidas y está sobre su casa, está sobre su familia. Hoy oramos creyendo que usted recibe bendición. Comparta con alguien esta transmisión, comparta con alguien este programa. Quiero saludar a toda mi gente de las diferentes plataformas sociales, a Sujei García que nos saluda, a Gloria de Jesús que pide oración por ella y por su familia. Sujei García también, pues ella pide la oración porque tiene fuerte dolor de garganta y de cuerpo. Sujei García, ella está dando gracias al Señor por su vida. María Altagracia dice amén, aleluya. Gloria a Dios, Adolfina Graciana también nos dice buenos días. Dios le bendiga, Ramón Azoriano. Buenos días, Dios le guarde, pido la oración por mi salud que estoy muy enferma. Ramón Azoriano, el Señor conoce toda la necesidad que usted tiene de sanidad. Así que nosotros oramos presentando su vida, presentando su cuerpo, presentando sobre todo esa dolencia que les atormentan. Y pedimos sanidad sobre su vida creyendo que así con la misma fe en que usted está creyendo será hecho el milagro en el nombre poderoso de Jesús. Y que esa enfermedad tendrá que ser echada afuera por el poder de su palabra y en el nombre poderoso de Jesús. Ramón Azoriano recibe sanidad en este día en el nombre poderoso de Jesús. Aida Almanzar dice amén. Marinelli Segura también está por aquí. Adolfina Graciano, ella dice que recibe sanidad total en el nombre de Jesús. Carmen Dolores Rodríguez, amén, gloria a Dios. Nori Pegueros, amén. Joana de los Santos, bendiciones, buenos días, Joana. Que Dios te bendiga y te guarde. Lila García, gloria a Dios. En esta mañana, Ángela Batista también nos saluda y pide gracias por protección a mis hijos y a mi familia. Padre, nosotros presentamos cada petición de oración en esta mañana de aquellos que nos están siguiendo a través del Instagram, a través del Facebook. Comparta con nosotros también a través de nuestro canal oficial Pastora Xiomari Veloz en YouTube. Síganos, comparte esta transmisión, usted va a poder verla y ver todo nuestro, pues, invitado ahí. También podrá seguirnos a través de nuestro Instagram, Pastora Xiomari Veloz. También aquí a través de esta emisora 92.9 FM y para todo el Cibao 96.7 FM. Así que usted que va camino a su trabajo, reciba en esta mañana una palabra de bendición, una palabra de cobertura, que está creyendo que el eterno Dios se mueve a nuestro favor en el nombre poderoso de Jesús. También Judith Cruz, pues, en esta mañana nos saluda y pide la oración por liberación por una joven que está enferma y ella que también hoy está de cumpleaños. ¡Qué lindo, mi amada, que está de cumpleaños! Un abrazo, que el eterno Dios, pues, siga poniendo sobre su vida cosas poderosas en el nombre de Jesús. Adagisa Fernández, qué bueno en esta mañana poder saludarle y poder ver que el Señor está haciendo cosas muy lindas en este tiempo. Llámenos, 809-227-9290. Viviana Costa también nos saluda. Zulay Marte, ya había extrañado que no nos había escrito. Buenos días, Zulay. Juan Carlos Hiciano también, buenos días. Dios te bendiga y te guarde. Yo fui la que llamé, la primera que llamé a la programación para que usted me le diera felicitación al niño Dorian Vélez, que también cumpleaños hoy, día 8 de mayo. Ay, amén. Baje un poquito su radio, amada. Reiterando el nombre del niño. Dorian Vélez. Dorian Vélez. Y Moronta Vélez. Y Moronta Vélez. Y Dorian Vélez, Moronta. Y el hermanito es Yosel Vélez, Moronta. Yosel y Vélez. Yosel, el que está enfermo por la caída, que se dio en la cabeza. Guau. Y en oración por salud para los hermanos. Guau, Padre. Mire que hoy está de cumpleaños, Señor. Belén, Moronta y Yosua, pues que está también, pues, muy enfermo de salud. Nosotros declaramos, Señor, vida donde quiera que no hay vida. Nosotros declaramos que hay una palabra que hoy penetra de sanidad lo más profundo de la mente y de los corazones. De aquellos que en esta mañana están expectantes de un milagro. Que tienen una necesidad porque tienen en su cuerpo una enfermedad porque tienen en su cuerpo, Señor, una deficiencia. Nosotros oramos por aquellos que están en los hospitales, Señor. En medio de tanta dolencia. En medio, Señor, de un diagnóstico muy grande. Padre, mire la mente de todos aquellos que están enfermos, Señor. Sabemos que muchas veces, pues, esas mentes son tomadas por el enemigo y pone todas clases de temores. Padre, nosotros declaramos en esta mañana que su Espíritu Santo viene poniendo el yelmo de la salvación de Cristo sobre cada mente, sobre cada corazón, sobre cada cuerpo. Y que en este día el manto de Cristo, el manto del Eterno, se hace visible en las vidas para la gloria suya, Padre. En el nombre de Jesús oramos por todos aquellos, Señor, que están pidiendo diferentes, pues, necesidad de oración en esta mañana. Buenos días, pura fe. Buenos días, pura fe. Seguimos, pues, orando y presentando en oración. Buenos días, pura fe. Viviana Acosta. En este día la presentamos. Melba Suárez. Ella pide la oración por su familia, por salud. Hay muchos hermanos que están pidiendo la oración por sus hogares, por salud. Padre, tome dominio y control de los hogares. Buenos días, pura fe. Buenos días, pastora. Bendiciones, mi amor. Amén, mi amada. Qué bueno que se haya podido comunicar con nosotros. ¿Cómo está usted, la comunidad? Yo, la llamada de aquí de Moca. Mi nombre es Emilia Reyes, pastora. Yo quiero que usted, la señora, yo trabajé con ella mucho tiempo. Entonces, duré dos días más aquí. Cuando fui en esta semana a buscar mi dinero y unos pantalones que me quedan allá. Ella es lo que me insultó y no me ha entregado todavía mi dinero, ni mi funda de mis pantalones, ni una ropa que se me quedan allá. Por favor, su nombre es Doña Isabel. Ay, oramos para que el Padre venga tocando ese corazón y sea Él que venga, pues, haciendo ese milagro. Y que cuando usted vaya o cuando usted la llame, ella le diga, venga a buscar su dinerito, lo que usted ha trabajado. Oramos por eso, amada. Oramos para que el Espíritu Santo, pues, tenga un trato y se haga justicia a su favor. Buenos días, pura fe. Buen día, bendición, hermana. Que Dios te bendiga, mi amada. Que se una a mí, que se una a mi oración, porque hoy necesito un milagro para apagar la casa. Hermana, no sé qué está pasando, que no aparece en los trabajos, no aparece nada. Y usted sabe cómo es, que esa gente del mundo no entiende de eso. Ayúdeme a orar, porque yo sé que mi oración yo la oye, pero cuando dos, no unimos. Mire ese problema del problema de la enfermedad de mi niña. Conseguí una de las medicinas, pero la otra no. ¿Qué medicina está necesitando su niña? Es una cosa para la anemia crónica. Amada, llámeme, que se la voy a conseguir. Escríbame por Instagram, usted sabe. No, yo no sé, yo voy a ir allá, porque yo no sé manejar nada de eso. Llámeme, bueno. Usted tiene el número ahí, José. Vamos a anotar el número. Quédese en línea, que ya me van a pasar el número suyo. Y anóteme el nombre de ella. Reitéreme su nombre, amada. Ajá, mi nombre es Josefa Martínez. Josefa, ¿dónde usted vive? Por aquí, por Leperilla, por Labranlin, cerca del manguito. Ah, bueno, no se preocupe, que hoy mismo nos vamos a comunicar con usted para que nos haga llegar esa receta. Cuando salga del programa, le voy a escribir. Usted tiene WhatsApp en su celular. Ah, se cayó. Pero no se preocupe, que vamos a estar en comunicación con usted. José, gracias. Seneida está pidiendo hoy la oración por su salud. Dice que tengo el cuerpo un poco quebrantado. Tenemos llamada. Buenos días, pura fe. Buenos días, muchas bendiciones. Amén, mi amada. Que Dios le bendiga en esta mañana. La hija mía, Keila Dicioso, que está también de cumpleaños, para que me le dé mucha vida y salud. Oramos por su hija Keila, amada, para que el Eterno, pues, venga poniendo más años. Y vengan poniendo, pues, gozo en esos años. Y ese fruto del Espíritu, que acompañe a su hija todo el tiempo. Y que usted también pueda ser esa madre que ora, esa madre que intercede por sus hijas. Y que el Eterno, pues, siempre pueda tener una buena disposición a su favor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por comunicarse con nosotros. Zenidia, pues, ella pide la oración por salud. Ella dice que tiene un poco el cuerpo quebrantado. Dice que a mi abuela y por el desenvolvimiento en mi trabajo y para su familia. Presentamos a su familia. Buenos días, tenemos una llamadita. Buenos días, pura fe. Buenos días, bendiciones, ¿cómo estás? Amén, mi amada, que Dios le bendiga en este día. Yo me uno con usted en oración por la juventud de nuestro país, que está tan decompensado, tan desorden. La familia está desorganizada. Y también quería a esa persona que llamó. Yo quería los contactos de esa persona, ya que yo perteneco al área de la salud. Ah, pero también. Ah, pues, mire. José, puede tomar el número de ella, por favor. Quédese en línea para hacerle una foto al número del que usted me está llamando. Y deme su nombre, por favor, de nuevo. Mi nombre es Walquiria. Walquiria. Sí, la vamos a estar llamando, Walquiria. Gracias. Gracias por su corazón. Gracias, de verdad, por estar, pues, llamándonos. Y oramos por todas esas personas de salud, por los médicos, las enfermeras, todo ese personal administrativo que están en los hospitales, que están ahí atendiendo, pues, en los pasillos, en camilla, en silla plástica. Yo que visito tanto los hospitales, vemos personas que llegan, a veces no hay camilla en las emergencias, y sacan silla, le dan su silla. A veces, las mismas enfermeras, los doctores, para sentarlos, para atenderlos. Wow, que verdaderamente nos sentimos orgullosos de ese personal médico que labora en cada uno de nuestros hospitales y en la clínica. Buenos días, pura fe. Buenos días, mi querida. Ay, amada Teresa, buenos días. ¿Cómo está usted? Reciba nuevas fuerzas en este día, en el nombre de Jesús. La recibo para todo lo que hay en este programa. Amén. Y contenta, porque yo alivio a mi hijo, mi nieto pegado, porque es de hijo de, es como hermano de mi esposo, y es decir que yo es su mamá. Qué lindo, es que usted es una mujer de fe, Teresa, y hemos estado orando con fe. Ellos me dicen, ellos me dicen, abuela. Usted me dijo. Y me llamé la mamá y me dijo que está en el NEI-LARA, pero ya está muy mejor de la mañana. En el NEI-LARA. De cada uno de esos hombres y mujeres que trabajan en el NEI-LARA, ahí oramos por cada madre que tiene semanas sin dormir, cuidando a sus hijos para que el padre le dé fortaleza. Madre, pues que apenas se cabecean, que apenas recuestan su cabeza agarrado el cuerpecito de la mano de sus hijos. Dios, oramos creyendo que madre no es cualquiera para que no solamente el Señor haga el milagro, sino sobre sus hijos, sino también sobre cada mujer. Oramos sobre la vida de Nuri Batista, que está pidiendo bendiciones a favor de su madre Mariana Figueroa, que tiene una semana con un fuerte dolor en el pecho. Y el miércoles le hicieron un cateterismo y el sábado le dio el dolor y le subió muy alta la presión y la ingresaron. Y hoy me llamaron que el dolor les repitió otra vez. Pues gracias por sus oraciones y sabemos que Dios tiene el control. Así mismo es. Pues Nuri, nosotros nos unimos en oración a favor de su madre. Nosotros estamos creyendo por un milagro en la vida de su madre. Declaramos que toda presión baja, pero sobre todo, todo lo que pueda estar oprimiendo en la mente y en el corazón de su madre. Nosotros declaramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Zulay Marte también que está pidiendo por un empleo y para que sea el Señor supliéndole. Buenos días, pura fe. Días, bendiciones. Yo estoy llamando para que oren por mí porque he estado muy enferma toda esta semana con mucha fiebre. Guau. Con alergia. Santo. Gripe. Un sinnúmero de cosas. Hasta falté al trabajo. Guau. No me diga eso, amado. Oramos. Hay un virus muy fuerte, pero declaramos que los ADN de Cristo están sobre su vida, mi amada, en esta mañana. Oramos por ese milagro, creyendo que hay una unción de Dios que no solo se manifiesta en su vida, sino en la vida de todos aquellos que nos están escribiendo que le duele el cuerpo, que tienen fiebre. Aquellos que están en sus casas preparándose, pero no han encontrado cómo levantarse porque tienen dolor de cuerpo. Aquellos que ya están de pie, porque verdaderamente tienen una responsabilidad muy grande. Aquellos que ya van camino a sus universidades, pero van bajo la influencia de la gripe, con dolor de garganta, con dolor de pecho. Padre, nosotros venimos presentándoles por los cuatro puntos cardinales a la República Dominicana por la necesidad de sanidad. Padre, de que su manto se ha establecido. Oramos por aquellos, Señor, que les está faltando fe para creer por su milagro. Oramos creyendo, Padre, que en esta mañana usted está entrando en la vida, usted está tocando los corazones. Y aquellos que no le conocían, Padre, le conocen y entienden y entran, Señor, bajo una visión de reino, bajo una visión del Cristo, de poder. Que cuando llega nuestra vida, todo tiene que cambiar, porque cuando Cristo llega, nada puede permanecer igual. Damos gracias por la vida de su ley, que presenta toda su finanza. También, Fanuel Suero, él pide la oración por su ex pareja, porque están pasando un momento muy difícil. En Melba Suárez, ella pide la oración porque su presión está descontrolada. Un día un poco alto, un día un poco baja y salía hipertenza, pero Dios es nuestro médico. Así es, así que nosotros oramos, Melba, declarando vida sobre su cuerpo, declarando la sanidad del Eterno sobre usted y creyendo que en este tiempo veremos gloria. Flora Torres, pues oramos, ella pide oración por Marli Manuel, pues Ramos que tiene fiebre en el cuerpo, tos y dolor de cabeza. Ángela Vargas, muchas felicidades a mi sobrina Débora, que está de cumpleaños y que siga adorando al Señor. Nos vamos a una breve pausa y en breve regresamos, pero seguimos orando por cada una de sus peticiones. Y seguimos aquí tomando todas sus llamadas, pues orando por cada petición, nuestra plataforma llena de mensajes. Muy agradecido de que usted nos esté escribiendo y quizás no podamos decir por aquí todo el que nos está escribiendo, pero sí saber que sus oraciones están delante del Señor. Buenos días, pura fe. Buenos días, amada pastora. Buenos días, mi amado. Gracias porque usted se ha convertido en alguien importante de este programa. Amén, la gloria sea para el Padre. Así es, cuéntenos, amado. Bendiciendo cada radio escucha y recordándole que estamos en el escenario perfecto. Si alguna situación difícil hay en nuestras vidas en estos días, es el escenario perfecto para ver la manifestación de la mano del Padre en nuestras vidas. Así es. Ya que nosotros los hijos hemos aprendido por las Escrituras que no tenemos tiempos difíciles, no tenemos temporada y escenario para ver la gloria del Padre en nuestras vidas. Amén. Así que nuestra fe aumenta cada día más. Amén. En cada adversidad nuestra fe se aumenta. Es como Marta y María. Aleluya. Que su fe llegaba hasta ver solamente a Jesús hacer milagros sanando gente. Aleluya. Y devolviendo vista y siendo profeta. Pero Jesús tuvo que quedarse dos días más para que Lázaro muriera y la fe de estas personas aumentara para ver la plenitud del Padre en las vidas de ellos. No, y ellos pudieran conocer a Jesús haciendo resurrección. Porque como usted dice, ya habían conocido el profeta, el amigo, el que hacía milagro, pero no habían visto el que resucitaba muerto. Entonces, si alguien en este día cree que sería muerto algo, que celebre. Wow. Y hoy en la resurrección para su vida. Ay, aleluya. Así es. El hombre del milagro. Aníbal, hoy hay resurrección de matrimonio. Hoy hay resurrección en las finanzas, de ministerios, personas que habían roto relaciones de amistad. Hoy hay resurrección. Aquellos que estaban enfermos, que tenían diagnóstico de cáncer, que tenían depresión, oprimido. Declaramos sanidad. Buenos días, pura fe. Buenos días. Muchas bendiciones. Bueno, hoy pido la oración para que me acompañen a orar. Realmente es como una bacteria que se me activa. Y así puede ver a cinco pico de la mañana. Cuando hay un dolor de cabeza, eso me da de caimiento, nauncia. Y de verdad que quiero que el Señor obre a mi favor en el nombre, que es sobre todo el nombre. Wow, amada. ¿De dónde nos habla? De los Praditos. De los Praditos, Padre. En esta mañana nosotros presentamos la vida de esta mujer delante de usted y también la vida de todos aquellos que no pudieron dormir atormentados por un dolor, atormentados por un quebranto, por una presión alta, baja. Atormentados, Señor, pues por una bacteria en su estómago o en su cerebro, Padre. Como ha ocurrido muchas veces o en un pie o en algún lugar de su cuerpo, Padre. En esta mañana sabemos que usted es más que poderoso. Sabemos, Señor, que usted es el Dios que hace milagro. El Dios que toca los cuerpos enfermos. Y estos cuerpos tienen que sanar porque usted es un Dios poderoso. Nosotros clamamos a un Cristo vivo y de poder en esta mañana, creyendo que hecho está el milagro, amada. Recibe ese milagro en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Buenos días, pura fe. Buenos días, Señor. Le bendiga. Amén, mi amada. Y que se siga glorificando a través de esa emisora. Aleluya. Yo pido, o sea, voy a orar por todo lo que están declarados. Ay, amén. Así es. Que el Señor tenga un encuentro con ellos. Ay, aleluya. Pido misericordia por todo aquello. Así es. Que están descarriados. Pido misericordia por toda esa juventud que está desperdiciada en la calle, en vicio, para que Dios lo toque. Aleluya. Para que el Señor toque esas armas. Oramos por ellos, creyendo que hoy vuelven a casa. Que aquellas almas que en algún tiempo conocieron al Señor y que hay siete espíritus peores, pues luchando con ellos. Pero nosotros conocemos a uno que con solo llegar, todo espíritu contrario tiene que huir. Por eso cuando Cristo llegó allí a Genezaret, todo este endemoniado de Gadara, tuvo que huir todos los espíritus que estaban dentro de aquel hombre que lo estaba atormentando. Así que damos gracias. Hay muchas personas que nos están escribiendo y quiero poder orar y bendecir la vida de Fátima Farabel, que dice que todos los días camino a su trabajo nos escucha. Gracias, Fátima. Remis de Morel. Fátima Farabel. Soto Cándida. Sí, mi Dios, por los jóvenes que están adictos para que el Señor venga trayendo libertad sobre ellos. Gracias, Soto. Nos unimos en oración. Buenos días, pura fe. Buenos días. Dios le bendiga, pastora. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Tenía unos días que no llamaba. Bendito sea el Señor. Pero siempre escucho su programa. Ay, qué bueno. Qué bueno. Y le doy gracias a Dios por usted y por ese programa y que Dios me la siga ayudando mucho. Amén. A que siga venciendo con ese programa. Bendito Dios. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Amén. Yo creo que en este día, bendito Dios, pastora, oremos, bendito sea el Señor, la oyente que llamó ahora mismo, pedía por lo descarriado. Yo quiero pedir por el pueblo de Dios, bendito sea el Señor, porque últimamente, bendito sea Dios, evito como el pueblo de Dios, muchas personas, muchos hermanos se están yendo al mundo. Bendito Dios. Sabemos, bendito sea el Señor, que Cristo está a la puerta y el enemigo, el Señor lo arrependa. Bendito sea Dios, está buscando a quien devorar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Oh, Señor, nos unimos en oración por todos aquellos que están bajo ataque, que tienen el ataque, que sienten la ansiedad. Nosotros oramos para que el fuego suyo, Espíritu Santo, esté sobre ellos en este tiempo y que Cristo le pueda ser revelado. Es su hey, está pues pidiendo la oración por su hogar. Muchas personas están pidiendo oración por sus hogares. Bendecimos la vida de Rómula Batista, que nos está saludando en esta mañana. Rómula, un abrazo, Carmen de Aguizones, mi amada Carmen, le bendecimos en este día y presento oración por su vida, por su casa y por su familia. Carmen Dolores Rodríguez, ella está pidiendo que el Señor establezca su orden en aquella vida que tiene necesidad del Señor. Es su hey, la fuerte Valdés, ella pide bendiciones por su hogar, gloria al Eterno. También bienvenida García, pide la oración por su esposo, que van de camino a la clínica, que él va a ser intervenido quirúrgicamente. Padre, en esta mañana presentamos a este varón. No sabemos su nombre, pero sabemos que es el esposo de bienvenida. Padre, envíe ángeles, Padre, que ya haya un equipo de médico, Señor, pues ayudándole. Que sea usted, Padre, con él. Que todo, pues, el diagnóstico, que todo pronóstico que pueda venir a favor de él, Padre. Nosotros declaramos pronóstico favorable en el nombre poderoso de Jesús, creyendo, Señor, que hecho está el milagro. Carmen de Aguizone, pues, también pide, ah, pues, que ángeles sean puestos y que toda acechanza del enemigo venga cayendo por tierra. Y que la sangre del Cordero nos guarde. Felicitar a Jeremy, que está de cumpleaños y que el Padre Celestial, pues, guarde su vida. A Jeremías, sí, Jeremías está hoy de cumpleaños. Jeremías, un beso. Ayer estuvimos en el parque compartiendo con él a Sandinina. Yo sé que tenemos que irnos. Ella presenta a su hija de ocho años. Su hija que tiene necesidad de sanidad por Sinuciti. Así que declaramos que toda Sinuciti, Sandinina, cae por tierra. Gladys Van der Hoor. Gracias, la oramos, oramos por todo. Un abrazo y que el Padre le siga aguardando y le siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Que tengas un día bendecido. Nos vemos mañana. No dejes de creer. Pura fe. Un abrazo y que el Padre le siga aguardando 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 y que el Padre le siga aguardando.